¡Ah! ¡Las Vegas! ¡Linda ciudad! ¡Métrico 3! ¡Vamos, dilo! ¡Te mataré! ¡Quiero mi moneda! ¡Ah! ¡Aquí veo una tragedia que está a punto de pasar! Morirá el corrupto dueño de un casino... por ponerse... a fornicar Espitch. Dijo mi nombre, ¿no? Sí... ¡Demonios! Antiano degenerado ¡antiano degenerado! Pagarás tu vil pecado muriendo electrocutado Parece que te están fallando los ojos ¡Espera! Dime, ¿quién te confecciona esos trajes? ¡Creo que va a llover! Disculpe, señor ¡Tú ya pediste tu deseo! ¡Ahora eras mío! ¡No! 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 Comparte esto, amigo ¡Dame mi oro! ¡Mi oro! ¡Aah! ¡Gracias!